...que entrega carabineros básicamente, los vehículos que transiten desde las ciudades de San Antonio y alrededores a Santiago deben utilizar la ruta 78, la cartera del Sol, desde las 17 horas del día jueves 7 hasta las 8 horas del día viernes 8 de diciembre. La idea es que utilicen vías alternativas porque la ruta 68 precisamente va a estar cortada. ¿Qué dijeron los fieles durante esta mañana? Mientras caminaban y mientras pagaban sus mandas, los escuchamos a continuación. El 8 de diciembre es especial. Sí, sí, es muy especial. Así que hacemos todo el empeño posible para llegar en esta fecha. Ahora vinimos antes porque mañana es demasiada gente, cuesta llegar. Parar la manda, conversar con ella, pedir por la familia, pedir por que tengamos trabajo y salud. Y que la micro en el mismo día me deja como dos kilómetros para allá y no puedo caminar. Estoy saliendo todo el tiempo dos días antes. ¿Pero igual cumplimos? ¿Cumplir yo cumplir? Sí, pues, sí, eso es lo principal, cumplir. Esto es más que la religión que tú tengas. Ella es la que cumple las cosas. Cuando uno es creyente y cree en Dios y la Virgen, es muy lindo. Es una emoción muy grande que se siente. Y hay que darle gracias a Dios también porque los tiene convidados. ¿Su familia viene toda? Todos. ¿Su hijo? Todos, sí, también. Viene en caballo. Claro, son las medidas de seguridad, como escuchábamos, las que se han tomado ya. Principalmente autoridades de carabineros. Se indicaron que hoy día, por ejemplo, ya se van a instalar los cerca de 500 carabineros que van a estar brindando la cobertura de seguridad. A la gente que llegue ahí al sector de Lobasque también va a haber funcionarios de bomberos, de la Cruz Roja, del Servicio de Salud. La idea es que la gente pueda llegar hasta ese sector con absoluta tranquilidad. Está prohibido realizar las misas propiamente de la Imacuela Concepción. Hay dispuestos cerca de 50 sacerdotes para la atención en las confesiones, en la Eucaristía.